Muy buenas, el día de hoy vamos a aprender a configurar Cronjobs con Linux y vamos a estarlo integrando con una pequeña aplicación de Codeigniter 4 en este caso, en esta primera parte vamos a ver como configurar una ruta personalizada desde CLI con Codeigniter que posteriormente la vamos a utilizar para automatizarla con un Cronjobs entonces vamos a iniciar ok, vamos a iniciar creando primero un controlador el cual en las últimas versiones del framework pues ya existe algunos comandos por consola que te van a ayudar a generar de manera muy fácil todo este boilerplate entonces vamos a hacer un controlador aquí con PHP Spark, MakeController y aquí nos pide el nombre del controlador, vamos a ponerle Task ok, bien, si nosotros nos fijamos acá en la carpeta de controladores ya tenemos aquí Task y bien, aquí es donde vamos a trabajar en este caso, ¿qué es lo que va a hacer nuestro controlador o nuestra tarea? simplemente va a llamar a la función global LogMessage la cual vamos a escribir en un archivo de log un mensaje de tipo debug el cual diga escribiendo mensaje ok, algo muy sencillo vamos a hacer aquí para que esto funcione pues hay que habilitar el log en Codeigniter para eso vamos a irnos aquí a las configuraciones, al archivo logger que se encuentra aquí y aquí mismo nos da una leyenda la cual nos marca cuáles son los tipos de logs que puede imprimir aquí nosotros como le estamos diciendo que imprime una de tipo debug pues vamos a agregarlo aquí donde dice threshold tenemos que poner un array o un entero nosotros podríamos mantener el 4 que sería runtime errors y también vamos a poner que imprima los mensajes de debug entonces de esta manera ya estarían habilitados entonces prácticamente ya con esto quedaría nuestro controlador es muy sencillo, simplemente va a escribir un mensaje y lo importante aquí pues es cómo exponerlo como si fuera una ruta específica de CLI pues simplemente hay que ir al archivo de rutas y aquí mismo voy a meter una ruta por CLI entonces yo simplemente pongo esto routes CLI y aquí mismo ya lo puedo manejar como si fueran rutas HTTP de arriba como las que tengo aquí que son de otros ejemplos es lo mismo para CLI también puedo ponerle un nombre por ejemplo task, coma y en el otro parámetro tengo que meter el controlador y el método que voy a ejecutar que sería el que acabo de crear se llama task, dos puntos, index ok de esta manera debería de ejecutar o sea cuando se ingrese por CLI a la ruta de task tendría que ejecutar esto entonces vamos a ver que funcione vamos a la terminal ¿cómo es que ejecuto yo una ruta por CLI? pues muy fácil simplemente hay que estar en la carpeta del proyecto poner PHP en este caso hace referencia al archivo index esto simplemente así es lo dice en la documentación entonces ponemos el archivo index PHP que se encuentra en la carpeta public y seguido del nombre de la ruta que lo hemos definido como task entonces si nosotros le damos enter aparentemente no pasó nada pero si nosotros vamos aquí a revisar la carpeta writable dentro del root de la aplicación aquí también desplegamos la carpeta logs y vemos que aquí están algunos archivos de texto los cuales pues serían los logs que hemos generado por ejemplo hoy que es día 14 que estoy grabando esto pues aquí se encuentra el log del día 14 entonces si te das cuenta aquí teníamos algunos errores pero bueno esto no lo tengan en cuenta ahorita lo importante es de que aquí ya nos imprimió el mensaje de debug de hecho si nosotros vamos y lo ejecutamos de nuevo vamos a darnos cuenta que escribe otro mensaje entonces está funcionando correctamente nuestro la escritura de nuestro log ok entonces ahora vamos con la siguiente parte que es generar un archivo el cual nos va a ayudar a ejecutar estos comandos bien ahora vamos a generar un archivo bash el cual para quien no haya escuchado de él es digamos un intérprete de comandos el cual también ya cuenta digamos como una especie de lenguaje de programación con él obviamente puedes hacer tareas de automatización puedes hacer inclusive hasta programas por terminal es muy utilizado bash hoy en día entonces vamos a hacer un archivo muy sencillo que simplemente va a ejecutar dos comandos por terminal ¿por qué hacemos esto y no directamente metemos digamos el comando que utilizamos que sería este en nuestro cronjob pues vamos a hacer es lo bueno digamos es una mejor práctica el tener todo consolidado tal vez en un archivo el cual igual aquí podemos meter más tareas o simplemente no ensuciar el archivo de configuración de nuestros cronjobs por si necesitamos modificar algo pues simplemente nos metemos aquí y aquí hacemos la corrección de los comandos etcétera nosotros el objetivo de esto es aquí en bash expresar que ejecute este comando para primeramente para definir que esto se interprete como bash hay que poner gato en signo de exclamación de cierre diagonal bin diagonal bash ok ya con esto le decimos que es un archivo bash ahora de alguna manera nosotros tenemos que ejecutar esto yo ahorita estoy trabajando en windows y va a ser esto un poco más complejo ya que tengo que poner las rutas absolutas de algunas cosas por ejemplo el pad de php pues yo no lo conozco en el subsistema linux esto porque no tengo digamos un lamp server instalado ahí entonces como yo tengo el aragón aquí en windows pues tengo que digamos llamar el pad de php que lo desconoce obviamente en linux y también pues llamar de forma absoluta en donde se encuentra el index php que obviamente está dentro de nuestro proyecto que de igual forma se encuentra en windows entonces para eso voy a utilizar aquí un poco de bash aquí ya podemos meter instrucciones de terminal linux por ejemplo vamos a ponerle cd mnt ¿por qué pongo esto? porque es la carpeta en donde monta digamos todos los archivos de windows en el subsistema de linux entonces vamos a poner aquí c vamos a poner laragon triple w ci4 diagonal de una vez aquí podemos saltarnos a public entonces este comando simplemente va a saltar de carpeta a public ¿ok? recuerden que estamos poniendo instrucciones linux porque obviamente ahí es donde se va a ejecutar el cron job ¿ok? no en windows entonces vamos a poner estos dos signos de anspertsan que lo que significan es que ejecute primero las instrucciones de la izquierda si es que todo salió bien ejecuta las de la derecha de lo contrario ya no ejecuta las de la derecha o sea si si falló algo aquí entonces vamos a poner aquí la siguiente instrucción que ya sería ejecutar el comando de php task para eso como yo no digamos en linux desconozco el php obviamente si tú estudias en linux o en mac pues esto no pasaría porque trabajas nativamente en la terminal y digamos los pads están disponibles como aquí no es el caso en windows pues hay que identificar donde está ese pad en este caso en el archivo local se te voy a enseñar donde está al menos en la aragonesia así puede que tú tengas SAM o otro empaquetado entonces sería la dirección distinta ahí ya sería labor tuya tener que buscarlo pero bueno voy a ponerme en bin php aquí está la carpeta de php 7.4 y aquí está el archivo que ejecuta el intérprete de php entonces simplemente voy a copiar toda la dirección de arriba y la voy a pegar aquí entonces ya nada más hay que adaptarla aquí a pues a linux como tal entonces mnt c diagonal aragón y voy a cambiar estas diagonales ok bien al final pongo diagonal php.exe de esta manera pues ya va a ejecutar el pad de php ahora que es lo que sigue pues poner el index y task como yo ya me encuentro en la carpeta public entonces simplemente sería poner index.php task de esta manera pues debería de funcionar ya nuestro archivo bash de hecho para probarlo abres tu subsistema linux que yo ya aquí ya tengo una terminal en linux y vamos a llamar ese archivo entonces voy a poner diagonal mnt c laragon www c4 que es la carpeta del proyecto y aquí mismo voy a llamar a scripts punto sh si yo le doy enter y no aparece nada quiere decir que pues no hubo ningún error entonces yo voy ahora a revisar si realmente se ejecutó este bash que debería obviamente de escribir un mensaje en el log y de hecho aquí ahorita son las 12.29 entonces ya aparece aquí el mensaje de hecho si yo lo vuelvo a ejecutar para hacer nuevamente una prueba nos damos cuenta que también ya ejecuta otra vez otro mensaje a las 12.30 entonces esto ya se encuentra funcionando en el siguiente video pues ahora vamos a ver cómo automatizar este archivo para que se ejecute cada cierto tiempo ya con un cronjob que se ejecuta Gracias.